Hola, amiga o amigo, el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, y dice así, Viendo Jesús, que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Jesús le replicó, Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando escuchamos las bienaventuranzas, o cuando vemos un reportaje sobre la vida de los misioneros, o cuando nos encontramos una persona verdaderamente entregada al servicio de los demás, nos gustaría ser como ellos. Y es que el reino de Dios es verdaderamente atractivo, es verdaderamente fascinante. El Evangelio de hoy nos dice, sin embargo, que tiene sus dificultades. Mediante dos pequeñas historias, Jesús nos explica cómo hay que seguirle. Uno que se le acerca, le dice, ¿qué tengo? Me gustaría seguirte. Quiero ser uno de los tuyos. Y Jesús le dice que para seguirle hay que dejarlo todo. Todo no es sólo el dinero, incluso la familia. Muchas veces es más difícil dejar nuestras ideologías, nuestra autosuficiencia, nuestra gana de ser importantes en la vida. Para seguir a Jesús hay que dejarlo absolutamente todo. Y esto no es fácil, pero Él puede ayudarnos. El segundo le dice que sí, que Él quiere ser su discípulo, pero que tiene que cumplir un deber con su familia. Un deber que para los judíos y para toda persona era sagrado, enterrar a los muertos. Jesús le da una respuesta desconcertante, deja que los muertos entierren a los muertos. A primera vista es como si le desvinculara de los suyos. No tengáis miedo. El seguimiento a Jesús no nos aparta de los nuestros, pero nos ayuda a ver nuestra familia en nuestros deberes con nuestra familia y las prioridades de nuestra familia siempre a la luz de Dios. A la luz de Dios que es amor y que nos va a enseñar a amarlos más, pero de otra manera. Te espero mañana en Dios Existe V.